Kearney 2022, el índice de confianza de los inversionistas a nivel mundial, ha decretado que para este año, México ha dejado de ser atractivo para los inversionistas a nivel internacional. ¿Cómo debemos tomar esta noticia? Te lo cuento ahora mismo. ¿Cómo debemos tomar esta noticia? Es decir, el tema de la reforma energética no los convence mucho y en gran parte muchos de los inversionistas, sobre todo de Estados Unidos, deciden invertir e inyectar dinero a nuestro país en diferentes tipos de empleos. Nuestro país ocupa actualmente el segundo lugar a nivel mundial como destino turístico, es decir, muchos, muchos optan por venir a México a dejar sus billetes por lo poquito que tienen para pasar momentos inolvidables. Pero otro muy distinto es el escenario del inversionista, el empresario que por decisiones del gobierno ha dejado simplemente de tener como un objetivo nuestro país para inyectar grandes cantidades de dinero, generar empleo de manera interna y sobre todo, sobre todo, generar espacios de oportunidad. ¿Por qué? Por las decisiones del gobierno que tenemos en turno. Yo no quiero oponerle más, usted tiene la mejor opinión sin duda. Solo le recuerdo que México ya no está dentro de los top 25 a nivel mundial en esta escala que presenta el estudio de los países destinos para los inversionistas en el mundo. Soy Michelle Rivera para Sone MNC.